Música 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 Volado Yo soy volado Te fumas 20 porros Si es que estas volado Sangre por sangre por jodidos maricones Maricones, maricón es maricón el que tiro la flecha tío Música ¿Sabes como me llamaba a mi? El puto amo, tío A mi me llaman el puto amo O sea, dos contra uno, tío Yo, ¿no es que me ibas a matar? El puto amo me llaman a mi, tío Hunger Games Este es Hunger Games, tío El puto amo me llaman a mi ¿Qué? 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 No 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 No